El presidente de los consejos de Estado y Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, continuó el chequeo de programas priorizados para el país. Nosotros, una de las cosas que a partir de que usted nos lo dijo, estamos midiendo cuatro indicadores en el autoabastecimiento local. Además que ella, en la agricultura suburbana, está promoviendo esto. El primer indicador es las 13,42 hectáreas por cada mil habitantes de plátano. Las 13,42 hectáreas por cada mil habitantes de yuca. Los 10 metros cuadrados productivos para la hortaliza y los condimentos frescos. Y los 5 kilogramos de carne, básicamente de ganado menor por habitante por mes. Con eso nosotros garantizamos una dieta equilibrada al cubano. Va a tener, con los programas de Gran Mienzo, va a tener arroz, frijoles, un plato fuerte, una vianda y una hortaliza. Eso es un plato de comida y alimenta a alguien. Y tenemos que tener una primera etapa de eso, porque yo leo las otras cosas que podemos hacer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.